hola soy daniel y te doy la bienvenida al canal en el día de hoy vamos a continuar con el tema de los revólveres habíamos hablado que íbamos a hacer una segunda parte bueno ahora vamos a hacer el intermedio entre la primera y segunda parte claro porque como vamos a conversar un poco sobre los revólveres modernos está bien tener una buena idea de cómo surge el revólver antes de explicar que por motivos de trabajo y otras actividades no he podido cumplir como pensaba cada cinco días o más tener esa publicación esa edición de el producto para que podamos seguir disfrutando del canal así que vamos a hablar en esta parte sobre el origen del revólver que empezó siendo una pistola así que vamos a hablar un poquito sobre ese origen las pistolas de mecha de chispa de rueda de percusión y ahí arrancaremos un poco después con lo que sería el proyecto casi definitivo de lo que hoy día se conoce como el revólver moderno el revólver de percusión el revólver de avancargas así que espero que disfruten esta producción y nos estamos viendo al final del vídeo la llave de mecha este diseño eliminaba la necesidad de acercar manualmente una mecha inserida a la casoleta del arma facilitando tener ambas manos libres para sostener el arma al momento de disparar y lo más importante mantener la vista sobre el blanco los primeros tipos solamente tenían una serpentina en forma de f unir al guarda mano tanto delante como detrás de la casoleta la llamada llave de serpentina que debía moverse manualmente para situar la mecha en la casoleta la llave de mecha apareció en europa a mediados del siglo 15 la primera ilustración fechada de una llave de mecha data de 1475 siendo universalmente empleada hacia el siglo 16 una debilidad inherente de la llave de mecha era la constante necesidad de mantener encendida su mecha siendo la única fuente descendido de la pólvora y ésta no estaba encendida al momento de disparar el arma el mecanismo era inútil y el arma se volvía poco menos que un garrote costoso más allá de que en tiempos lluviosos era un gran problema cuando esa mecha se humedecía o se encendía con dificultad también lo era en la noche se brillaba en la oscuridad y delataba la ubicación del tirador además característico del arte la mecha ardiendo también lo delataba así que este pequeño cañón de manos era bastante difícil de utilizar y no en todas las oportunidades era lo más adecuado bien y es así que llegamos a la invención de la llave de ruedas un dibujo de un libro sobre inventos alemanes fechado en 1505 y una mención sobre la compra de un arma de rueda en austria en 1507 parece indicar que su inventor fue un anónimo mecánico alemán entre las ventajas de la llave de rueda encuentras una mejor resistencia a la lluvia o humedad que la llave de mecha y la ausencia de un brillo u olor del ator de la mecha lenta encendida que además era un riesgo en las cercanías de grandes cantidades de pólvora y una mecha lenta era casi imposible de encender durante la lluvia mientras que la llave de rueda podía generar chispas bajo cualquier condición meteorológica y su casoleta en una cubierta que no se abría hasta el momento de disparar el arma esto hizo posible por primera vez esconder armas bajo las ropas sin embargo el alto costo de producción y la complejidad del mecanismo evitaron la adopción a gran escala de la llave de ruedas hacía falta un armero altamente cualificado para construir el mecanismo mientras que su variedad de piezas y complejo diseño lo hacían proclive a fallar que no era cuidadosamente mantenida los primeros modelos tuvieron problemas con los muelles a suerte poco fiables aunque ese problema se resolvió rápidamente y otros problemas era precisamente perder la llave que generaba la cuerda necesaria para que después al accionar el gatillo tirara la rueda sin embargo la llave de rueda encendía la pólvora con más rapidez que la de chispas fue empleada junto a la de mecha hasta que ambos fueron reemplazadas por la llave de chispa a fines del siglo XVII llegamos al más sencillo y rústico de los sistemas de ignición para el disparo de las armas de fuego la llave de chispa fue desarrollada en francia a inicios del siglo XVII y aunque se conoce su origen preciso usualmente se atribuye el desarrollo de esta arma a Marine Le Bourgeois un armero un artista un luthier e inventor originario normandía típica llave de chispa tiene un trozo de pedernal que es sostenido entre dos quijadas al extremo de un corto martillo que le denominan pie de gato este martillo tras apretar el gatillo es accionado por un muelle va hacia adelante haciendo que el pedernal golpee tras apretar el gatillo es accionado por un muelle va hacia adelante haciendo que el pedernal golpee una pieza de acero llamada rastrillo al mismo tiempo el movimiento del pedernal y el martillo empujan el rastrillo hacia adelante abriendo la cubierta de la casoleta que contiene la pólvora y es ahí que al golpear el pedernal contra el rastrillo se produce una serie de chispas que caen en la casoleta y encienden la pólvora la llave de chispa el diseño básico de Marine Le Bourgeois se convirtió en estándar de la llave de chispa y rápidamente reemplazó los viejos sistemas de disparos basados en la llave de rueda o de mecha a través de europa las armas de chispas basadas en este diseño fueron empleadas por más de dos siglos hasta que finalmente fueron reemplazadas por las de percusión en las décadas de 1840 y 1850 al descubrirse el fulminato de mercurio dando el primer paso hacia nuestro revólver moderno un segundo paso hacia nuestro revólver moderno fue la llave de percusión sucesora de la llave de chispa con el desarrollo de las armas de fuego usando una cápsula fulminante o pistón para detonar la carga propulsora en lugar del trozo de silix golpeaba el pie de gato contra el rastrillo su empleo predominó en las décadas centrales del siglo 19 tratándose de un sistema de disparo de transición entre lo anterior llave de chispa y los posteriores sistemas de retrocarga con cerrojo o con acción de palanca que le hicieron rápidamente obsoleto en la década de 1870 el rudimentario sistema de percusión fue desarrollado por el reverendo alexander son por fin como solución al problema de que los pájaros que se asustaban cuando salía el humo de la casoleta de su escopeta de chispa invirtiéndoles para eludir el disparo su invento de un mecanismo de disparo accionado por fulminato de mercurio privó a estos de su sistema de alerta tanto al evitar el humo de la casoleta como al reducir el intervalo entre el apretar el gatillo y la salida de los perdigones del cañón rossi patentó su sistema de disparo en 1807 sin embargo no fue sino hasta después del vencimiento de las patentes que la llave de percusión convencional fue desarrollada el mecanismo de llave de percusión convivió inicialmente con la llave de chispa aunque las ventajas de este sistema la resistencia a la humedad y mayor cadencia de tiro provocaron la conversión de muchos mosquetes de llave de chispa a la llave de percusión este mecanismo sentó las bases para el posterior desarrollo de los cartuchos metálicos que integran fulminante carga propulsora y bala en una misma vaina de metal y ahora sí cada vez más cerca de nuestro tema y así hemos llegado al final del vídeo de hoy para la próxima vamos a tener definitivamente los distintos tipos de revólver ya los más modernos los revólveres que el día de hoy están siendo utilizados un saludo enorme para nuestro amigo de brasil armero 357 armero 357 muchas gracias por estar es un gusto poder contar con un especialista con otro especialista en nuestro canal y saludos también para ti de armas en argentina abrazo nos estamos viendo en pocos días más recuerda tienes los conocimientos y tienes el permiso entrena en uruguay se puede obtener con cuatro pasos sencillos usa el arma con responsabilidad practica libertad diviértete así que no tengas ese miedo saludo para todos nos vemos en pocos días más un saludo para todos nos vemos en el próximo vídeo